Guajabacho Los cuicos tienen dinero pero no saben gastarlo Cuando se van a la disco son todos duros y amargos Pero son los de la pobla cuando vamos a competir Tres bizcos, dos chicas y un jote nos tomamos para empezar Tenemos la media pica solo para ir a bailar Nos queda poca plata pero igual vamos a marriquiar Llega el fin de semana, vamos todos a carregar Mis amigos ya llegaron, ya lo pico vamos a robar Ahora tenemos plata y unos papeles vamos a tomar Compraremos harto claro y fumaremos hasta volar Buena guacho, buena guacho Buena guacho, buena guacho Música Los cuicos tienen dinero pero no saben gastarlo Cuando se van a la disco son todos duros y amargos Nosotros los de la pobla cuando vamos a competir Tres bizcos, dos chicas y un jote nos tomamos para empezar Tenemos la media pica solo para ir a bailar Nos queda poca plata pero igual vamos a marriquiar Llega el fin de semana, vamos todos a carregar Mis amigos ya llegaron, ya lo pico vamos a robar Ahora tenemos plata y unos papeles vamos a tomar Compraremos harto claro y fumaremos hasta volar Música